El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, negó tener alguna relación con el sistema de compras públicas Comprarred y recalcó que la decisión de escoger ese sistema le corresponde al Ministerio de Hacienda. En este proceso es un tema de Hacienda, Hacienda ha conducido en la discusión, don Elio y nadie de Hacienda me ha contactado a mí para preguntarle ninguna opinión. El gobierno estadounidense anunció este jueves una cooperación por 1.7 millones de dólares para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica. Y su visita es un reconocimiento precisamente a que este país ha logrado sacar provecho pese a no tener ejército de la lucha contra el narcotráfico de la mayor cantidad de bienes incautados que es reconoce frente al presidente Solís que Costa Rica es el país que más ha decomisado cocaína en la región. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social estudian tres posibles casos de pacientes contagiados con la bacteria Clostridium difficile en el hospital Tonifacio de Limón. Eso no se ha confirmado todavía y estamos en proceso de análisis y revisión para lo que es la semana esta en la que nos encontramos del año.